Los Estrellados por Rock Under CDA Somos Los Estrellados, estamos acá en Ciudad de Córdoba, terminamos de tocar, vamos a sacar un disco para enero, febrero Vamos a cumplir un año, en noviembre estamos en Pétalo de Sol junto a la institución Los Estrellados, Bión Bajo, OK ¿En qué escenario te gustaría tocar? Escenarios, todos, todos aquellos donde sea buen público, buena gente y buen clima Esferas de Halloween, ¿a qué artista revivirías? Lux Interior, The Caps ¿Qué no puede faltar en una buena previa de Los Estrellados? Son ganas Tío, tragos, nunca faltan los tragos ¿Qué banda Under nos recomendás? Estrellados ¿Cuál es la mejor canción para dedicarle a un amigo? Tocarlo, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Eres amigo de la ¿Un momento épico del rock? Ramones en Vélez, Ramones Mal momento, dos minutos, doble posa, un quilombo ¿Un recuerdo o una anécdota de Los Estrellados? Con las dos primeras fechas, suspendidos los shows Es una anécdota que venimos diciendo que nos está pasando, carajo Hacen los camarinos, el stage, cosas por el estilo Finalmente recuperamos Pero siempre es un disfrute ¡Gracias! ¡Gracias!